La droga no era mía, pero la justicia además de ciega, es sorda. ¡El mayor traficante de Brasil! Doctor, no estoy para lo que necesite. Vas a volver a tu casa con tu familia. Debes fingir que eres el doctor. Ayer fue apresado el traficante al que llaman doctor. Necesito que continúes siendo yo. Postúlate. Pensé que había ganado la elección. Pero fue el dinero del narcotráfico el que me puso en Brasilia. Se cayó el avión que transportaba al diputado. ¡Felicidades, diputado! Hija. Ese hombre que renació de las cenizas. Tranquila, querida. Tranquila. Representa al verdadero brasileño que honra nuestros colores. Yo también me transformé en héroe. Carlos Eduardo. ¡Felicidades, diputados! Y nos da vida.